Giovanni Lo Celso del Betis, en la mira del Barcelona y Real Madrid. El compañero de los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado en el Betis, el argentino Giovanni Lo Celso, está en la mira de los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona. Según información del Confidencial, Betis mantiene con el PSG una opción de compra a final de temporada valorada en 25 millones de euros, pero estaría dispuesto a cederlos y una buena oferta en la mesa. El Barcelona estaría dispuesto a incluir en la operación a Juan Miranda y ofrecería una cantidad superior a los 30 millones de euros, mientras que el Real Madrid propondría una cifra similar e incluiría el pase de Mariano Díaz al club verde y blanco. Y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.